¿Cuál fue? ¿Marcoactón de la Federación? ¡Cierro! 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 No te quiero perder, perderé un amigo, perderé una mancha, perderé mil cosas, pero no, no te quiero perder. No te quiero perder, es que tu presencia es indispensable, es el alimento de mi corazón, no te quiero perder. No te quiero perder, yo sé que merezco todos tus depresos por tantas heridas, en mi casa de ti, mejor tú ni otra, con tus sentimientos, no te quiero perder. No te quiero perder, yo sé que merezco todos tus depresos por tantas heridas, en mi casa de ti, mejor tú ni otra, con tus sentimientos, no te quiero perder. No te quiero perder, yo sé que merezco todos tus depresos por tantas heridas, en mi casa de ti, mejor tú ni otra, con tus sentimientos, no te quiero perder. No te quiero perder, yo sé que merezco todos tus depresos por tantas heridas, en mi casa de ti, mejor tú ni otra, con tus sentimientos, no te quiero perder.